El Hotel Cercotel Spa Porta Maris, situado entre la playa de Postiguet y el puerto deportivo de Alicante, ofrece conexión wifi gratuita y vistas al mar Mediterráneo. El centro histórico de Alicante se encuentra a 100 metros. Sus habitaciones cuentan con vistas al puerto deportivo o a la bahía de Alicante e incluyen terraza privada, televisión de pantalla plana, aire acondicionado y carta de almohadas. Las suites también albergan un salón. Por un suplemento, se proporciona acceso a un gimnasio y spa. El spa cuenta con una piscina climatizada y un circuito termal. También se ofrecen masajes, así como tratamientos corporales y faciales. El desayuno buffet se sirve en la Sala Alborada, que ofrece vistas a la bahía de Alicante. El Marabierta Restaurant ofrece todos los días platos típicos mediterráneos en un entorno con vistas al mar y al muelle deportivo de Alicante. El Hotel Cerco Hotel Spa Porta Maris se encuentra a 100 metros del Paseo de las Palmeras, a 15 minutos en coche del aeropuerto y cerca del Casino Mediterráneo y de algunos trenes y tranvías que comunican bien con el Parque Temático Terra Mítica. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.